¡Hola! Soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre el capítulo 89 del manga del slime. Y sinceramente este capítulo me gustó bastante ya que nos trae información muy interesante sobre lo que está sucediendo ahora en el bosque de Tempest. Pero muy bien, si quieren saber exactamente qué es lo que pasó en este capítulo, quédense a ver este video. Antes de comenzar también les quiero recordar que no voy a dar spoilers sobre la novela, por lo que pueden estar tranquilos. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Y este episodio comienza con la reunión que están teniendo los nobles y el rey de Pharmus. Y sí exactamente, el objetivo de esta reunión es elegir una de las opciones dadas por Rimuru. Y es así como vemos que la mayor parte de los nobles se queja y dicen que no hay forma en la que ellos acepten ser vasallos de Tempest. Es por esa razón que el rey dice que si ellos están en negación con eso, entonces solo les quedan dos opciones. Las cuales serían pagar las reparaciones o continuar la guerra. Antes de que directamente los nobles puedan comentar acerca de estas opciones, llega un mensajero interrumpiendo la reunión. Debido a que él se va a encargar de informarles lo ocurrido en el Walpurgis. Revelándoles así que ahora los 10 reyes demonios se han reducido a solo 8. Y de esta forma cambiando su nombre a Octagrama. Además decirles que al parecer Clayman, el maestro de las marionetas, ha muerto. Y que también el maestro de las bestias Carion y la reina de las arpías Frey han renunciado a su cargo de reyes demonios uniéndose a Milim. Al escuchar todo esto, los nobles se preguntan entonces quién será el otro rey demonio que falta. Ya que al llamarse Octagrama deberían de ser 8. Es así como el mensajero termina su mensaje diciendo que efectivamente hay alguien que se sumó a ellos. El cual se trata de nada más ni nada menos que la estrella naciente Rimuru Tempest. Y que efectivamente para demostrar todo su poder y que es digno del cargo del rey demonio. Él se encargó de derrotar al maestro de las marionetas Clayman. Sorprendiendo rápidamente a todos y claramente haciéndoles tener aún más temor por lo que les avecina. De esta forma tan pronto como termina el mensaje, el rey de Farmuz habla. Diciendo que él aceptará el pagar las reparaciones. Y que además va a renunciar a su cargo nombrando como sucesor a su hermano Edward. Al escuchar esto, Edward dice que solo estará de acuerdo si los demás también lo están. Aunque claramente se encuentra muy feliz por la decisión de su hermano. Y es así como termina esta parte del capítulo. Ya que inmediatamente pasamos a otro escenario el cual se trata de Tempest. En donde se nos muestra la llegada de Shuna y Sowei. Además de que también traen consigo a Adalman. El cual se encuentra muy contento por haber conocido a su nuevo dios y también a sus vasallos. Pero antes de que realmente pueda conocer a Rimuru, Sowei se encarga de llevarlo a la cueva. Debido a que si se topa con el sol, todos empezarán a desaparecer. Y es así como también se nos dice que Hakuro y Held se han quedado a investigar el castillo de Clayman. Y que también ahora son los que se encargan de comandar a los que se encontraban prisioneros. Por lo que cuando hayan terminado su trabajo, Rimuru se encargará de ir a traerlos. Y rápidamente pasamos a una escena en donde vemos una plática entre Rimuru y Benimaru. En donde se nos dice que al parecer el que se está encargando directamente de organizar a los prisioneros es Held. Y que ahora ellos están bajo su mando. Y es así como surge la pregunta de si es que aquellos prisioneros se encargarán de hacer una rebelión de respecto a todo lo que pasó. Rápidamente Benimaru niega esto ya que efectivamente él se encargó de demostrarles su poder. Y así dejarles en claro que no tienen ninguna oportunidad de rebelarse. Claramente al haber derrotado a Charvidis prácticamente de un solo golpe. Y de esta forma continuando con otro suceso importante vemos la llegada de Diablo. El cual le trae el dinero de las reparaciones a Rimuru. Y es así como se nos dice que el dinero que le pagaron por las reparaciones es de 1500 monedas de oro estelar. Lo cual es un poco más del 10% de las monedas estelares que hay en el mundo. Por lo que realmente fue un costo bastante grande. Además de mencionarle a Rimuru que el plan va exactamente como lo predijeron. Y también dándole el informe de que el rey ha renunciado y que ahora el nuevo rey se trata de Edward. Pero que realmente esto no cambia mucho el plan que tenían. Y es por esa razón que Rimuru le dice que a pesar de que en sí el plan es perfecto. Aún así tiene que tener cuidado por si algo supera sus expectativas. Pero ahora sí cambian un poco de tema y hablan respecto a la iglesia. En donde se nos revela que al parecer Diablo no ha recibido ningún reporte de su vasallo. Pero que realmente hasta ahora no es algo tan preocupante. Aunque realmente no deberían de perderlos de vista. Ya que ellos son bastante peligrosos al no tener una buena relación con el dragón Veldora. Y que a pesar de todo Rimuru estará dispuesto a llevar una buena relación con ellos para no tener problemas. Aunque claro si ellos no acceden él les dará la misma respuesta. Por otra parte unos días más tarde después de esto se nos muestra la llegada de Gaviru y su ejército. El cual al parecer trae una carta de Milim. La cual le dice a Rimuru que llevará a algunos de sus chicos para que les enseñe a cocinar. Al escuchar esto Gaviru nos menciona que realmente en el reino de Milim. Parecía que sus vasallos realmente no saben cocinar. Y que comen cosas realmente desagradables a pesar de tener el mismo gusto que los humanos. Revelando así que probablemente esa sea la razón por la que Milim estaba tan contenta al probar la comida de Tempest. Es por esa razón que Rimuru no tiene ningún problema con que traiga sus vasallos para que aprendan a cocinar. Y que así puedan darle mejores banquetes. Y por último vemos la despedida de Gaviru el cual se dirige a la cueva. Continuando con el episodio se nos dice algo realmente importante. Ya que al parecer hubo un pequeño cambio temporal de un mes. Porque sí efectivamente desde que el Walpurgis sucedió ha pasado aproximadamente un mes. Lamentablemente Held se encuentra bastante deprimido. Ya que los prisioneros realmente no siguen sus órdenes. Algunos simplemente no quieren seguir esas instrucciones. Otros son demasiado flojos. Y por último algunos simplemente intentan cubrir sus errores. Es por esa razón que Rimuru decide emborracharse esa noche junto a Held. Para animarlo un poco y escuchar sus pesares. Además de que al siguiente día vemos la llegada de Hakurou a Tempest. Lo que provoca que finalmente armen una reunión de todos los líderes. Primero que todo él menciona que actualmente él ya se ha convertido en un rey demonio. Y otra de las grandes noticias es que al parecer él por fin ha decidido convertirse en el gobernante oficial de toda la región del bosque de Yura. Al escuchar esto todos se sorprenden un poco. Es por esa razón que deciden mencionarle a Rimuru. Que a pesar de que ellos están aliados con las druidas. Aún así ellas no tienen control sobre todo el bosque. Y que después de sobrepasar el río ya no sería su territorio. Además de no saber qué tan hostiles podrían ser los que dominan ese lugar. Pero claramente si Rimuru quiere dominarlo no habría ningún problema. Aún así Rimuru nos menciona que a pesar de tener el poder que se requiere para dominarlo. Quiere comenzar haciendo un trato pacífico antes de atacar. Y por último se nos menciona que para que todos tengan un momento de felicidad y que las cosas se calmen. Además de que también servirá para recibir a Milim. Van a hacer un festival al estilo japonés. Ya que efectivamente nadie en ese lugar ha vivido algo similar más que Rimuru. Por lo que obviamente todos estarán muy contentos en este festival. Y aunque claramente se van a encontrar algo ocupados por todo el trabajo que requiere hacer un festival y organizarse. Además de las actividades que ya tenían de por sí. Aún así él cree que valdrá la pena todo el esfuerzo. Pero antes de que pueda continuar con todo este tema. Tenemos una plática entre Rimuru y Diablo. En donde Rimuru le pregunta acerca de si los planes van bien. A lo que Diablo contesta que sí. Pero hay un pequeño problema. Y es que aún no recibe ni un solo reporte de su vasallo. Lo cual obviamente lo preocupa un poco. Es por esa razón que surge la pregunta de si tal vez ya habrán matado a su vasallo. A lo que Diablo dice que eso no sería posible. Ya que al estar conectado a él. Él puede sentir cuando su alma se va. Y hasta este momento no ha pasado eso. Y es así como se comienza a platicar acerca de los ataques que ellos habían sufrido anteriormente. Y es así como Shuna menciona algo muy importante. Y es que le parece mucha coincidencia. Ya que mientras ellos eran atacados. Rimuru fue atacado también por Hinata. Por lo que de alguna forma tendría que haber una conexión entre ambos ataques. Diciéndonos así que debe de haber alguien que maneje los hilos desde la obscuridad. Por lo que hacen que Rimuru se pregunte si acaso aquel que manipuló a Clayman. Aquel que también manipuló a Hinata y al reino de Farmus. Sea la misma persona. Teniendo así una respuesta de Rafael. El cual le diría que esto es algo antinatural. Y claramente muy poco probable. Y es por esa razón que llega a la conclusión de que probablemente haya más de una sola persona que mueva los hilos desde la obscuridad. Teniendo así la pregunta de quién es aquel que logró dominar a Hinata. O que la convenció de atacarlo. Además de preguntarse si ella realmente sigue buscando venganza por lo que sucedió con Shisu. Y finalmente pasamos a un escenario en donde nos encontramos con Hinata. La cual parece estar llegando a una especie de reunión. Encontrándose con un nuevo personaje que se hace llamar Zare. Y de forma inmediata al entrar a la reunión ella se disculpa y da comienzo a esta. Diciendo que lo que tienen en la agenda y lo que van a discutir en ella. Se trata específicamente de la resurrección del dragón Veldora. Y también de la inclusión del nuevo rey demonio. De esta forma dando fin al capítulo. Sin duda alguna creo que este es un capítulo que realmente me gustó mucho. A pesar de que hay mucha información. Pero considero que es realmente importante. Y sin duda alguna creo que ya quiero saber qué es lo que sucede en esta reunión tan misteriosa. Pero bueno déjenme ustedes en los comentarios qué les pareció el capítulo y cuáles son sus opiniones. De esta forma recuerden que si les gustó el video denle like y suscríbanse si no lo están. Para seguir viendo videos como este. Y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... Gracias a todos los miembros del canal.